Hola que tal estáis buenos días bueno ya veis hoy de calle tenía que bajar al centro así que siempre que se pueda bajar al centro pues bajamos en bici esto del carril bici es conjonudo hay defensores de tractores yo soy defensor total y que no está en las mejores condiciones porque se abre el cemento y demás pero ya poder ir por toda ciudad tranquilo por tu carril bici a mí me mola si hay algo que no puede fallar por mucho que vayamos de calle el casco puesto siempre siempre cabeza sólo tienes una y aunque digas no voy por ciudad no no que el golpe con la cabeza en el cemento cuidado y ya pues eso pues preparándose todo a toda la paraferraria de la navidad y de más así que pues yo es navidad ya y tú que piensas pues aquí te has quedado helado ¿no? o el frío que ha tenido bueno y siempre que vayas por la ciudad respeta respeta las normas y los eváforos ¿vale? ya que pedimos respeto hay que hay que ser consecuente con las normas ¿qué hacéis vosotros? ¿utilizáis el carril bici o simplemente vais por la carretera y ya está? siempre que no vayáis a más de 25 por hora entonces sí que ya tenéis que utilizar la calzada nosotros sí que aportamos nuestro granito de arena contra el cambio climático los ciclistas que utilices el carril bici que para eso está y es seguro para nosotros nunca pruebalo vete a hacer caos por la mañana con la bici por la mañana por la tarde ya enseguida es tarde de noche verás qué gusto tres kilómetros que al final todo suma ya estoy empezando a pensar que que la lluvia sabe cuándo salgo ¿eh? está esperando ¡pam! ala hoy viento y agua ya estamos cerca de casa que siempre será mejor que coger el coche ¿no? ya estamos cerca de casa para que esperábamos chilena ya no ya no Pues eso, nosotros porque somos de la vieja escuela, pero tú sabes nuestros hijos que suben ya con la mayoría de las ciudades una red viaria de carriles bici por toda la ciudad, se va a llegar cuando ellos tengan ya para poder ir solos con la digital, es que puedes ir por toda la ciudad o el carril bici y eso es lo más, reduce a movilidad sostenible, una tontería oye, 24 kilómetros hemos arañado para las piernas, después de 5 días sin coger la bici mañana para salir mañana ya no será tan frío todo, que las piernas tienen memoria bueno, que he dicho, no dejes de petalear, que si paras te caes, bueno, besitos